Diciendo en gloria a Dios, bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Gracias a Dios hermano por su amor, por su misericordia La palabra de Dios dice no queriendo el Señor que nadie perezca, que nadie se pierda Es la idea de Dios, no queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedamos al arrepentimiento, a las buenas obras A ser buenos, gloria a Dios El presidente de México tiene una palabra que dice solo siendo buenos Podemos tener paz, podemos ser felices, solo siendo buenos Podemos ser felices, cuando tú ayudas a otro eres feliz ¿O no? Cuando tienes la oportunidad de ayudar te sientes feliz más que de recibir Más que de recibir Cuando ayudas, cuando das Eres feliz Por eso dijo el Señor mayor cosa es que Dar que recibir Y no solamente cuando das algo hermano Cuando puedes ayudar en algo Hasta cuando das una dirección Te sientes a gusto Porque pudiste guiar a aquella persona que andaba extraviada de donde quería ir Y tú la pudiste mandar Gloria a Dios Pudiste hacerlo Entonces eres feliz por ello Y hoy quiero hablar hermano acerca de ocho pasos Ocho pasos Para poder nosotros alcanzar Una altura A la que Dios nos quiere llevar Porque el propósito de Dios es que la iglesia hermano escuche La iglesia oiga, la iglesia aprenda, la iglesia ponga por obra Lo que está establecido en la palabra No que la iglesia oiga la palabra hermano Y sea una iglesia oidora Sino una iglesia hacedora Una iglesia que hace lo que aprende Que hace hermano lo que oye Gloria a Dios Porque Siempre hemos dicho Este lugar hermano No es un lugar No es un lugar nomás para pensar Que fui a la iglesia y con eso está contento Dios Oh Señor Y tú sabes que pues ya estuve allí Eso no es así El propósito de venir a la iglesia Es que tus sentimientos Tu idea cambie a una buena idea Basada en la palabra No en los propios pensamientos Amén Dejando Aquello que teníamos atrás Ya quedó atrás Entonces hoy El nacer de nuevo La palabra Es un nuevo Cambio en mi mente Nueva forma de vivir No la misma La palabra cambia Mi mentalidad Mi mentalidad Porque la palabra de Dios Trabaja Trabajar Y yo dejar que la palabra Trabaje en mi vida Para que la palabra Me moldee a mí Y a usted Al modo de Dios No al modo que yo Tendí a vivir Niño Porque mis padres No me enseñaron Por eso dice la palabra Bienaventurados Aquellos ¿Verdad? Que no se han sentado En silla Descarnecedores Sino que en la ley De Jehová Está su delicia ¿Quiénes son? Aquellos que nacen En la iglesia Que no se han corrompido Con otras denominaciones Con otras religiones Sino aquellos niños Que nacen en la iglesia Hermano Que sus padres Los enseñan El buen camino Y caminar por él Esos son niños Hermano Que no han conocido Otras cosas Que no se les hace Hermano Imposible O difícil Servirle al Señor Porque no tienen Otras ideas Arraigadas En la mente De las cuales Tienen que sacar Soltarse de ellas Para poder servir a Dios Ya nosotros Hermano Veníamos maleados Aprendimos a vivir Una vida desbaratada Una vida sin propósito Una vida Sin galardón Una vida sin promesa De ganancia Hoy Tenemos una vida Con promesa De Dios A nosotros Por el cual Debemos nosotros De cuidar Lograrlo Bendito el Señor Cada paso Es importante Cada cosa Por pequeña Que creas Que sea En la palabra De Dios Es grande No es poco Porque solo Tú sabes Como la palabra Está trabajando Porque hay gente Que no se presta Para que la palabra De Dios Lo moldee Y trabaje En la vida De tal persona Así como usted Sabe Que hay madera Hermano Tan brusca Tan fea Para trabajarla Para que salgan Unos muebles Bonitos Hermano Hay madera Que hasta la tiran Porque no sirve Para hacer nada Lo mismo Hay Hermano En el ser humano Vidas Difíciles De trabajar Con ellas Difíciles Que lo único Que uno Quiere Hermano Como predicador Es que La bendición De Dios Llegue a tu vida Pero hay gente Que si Quien se cree El pastor Él no es Mi padre No Yo sé Que no Pero tengo Una responsabilidad De que Si usted Es hijo De Dios Hermano Mi responsabilidad Es de guiarlo Con la palabra Enseñarle Como Porque yo Tengo que Tener cuidado De como guiarlo No desviarlo Sino A pegarme Al texto Para guiarlo Decirle Como Y usted De Dios Y decirle Amén Señor Porque usted Lee la palabra Y cuando usted Lee la palabra Usted le cree Al predicador Porque el predicador Debe predicar La palabra Del Señor Dice Amén Dice Amén 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 ¿Cómo podrá decir Amén Si no conoce La palabra Aleluya Aleluya Bendito el nombre Del Señor Entonces Hermano Son Son pasos Ocho pasos Que Podemos Nosotros Hermano Avanzar En cada uno De ellos Para Alcanzar Nosotros Niveles De conocimiento De entrega Para con Dios Dejar mis hábitos Dejar mis costumbres Y eso es lo que duele Por eso no creo Que mucha gente Da la medida Porque tienes Que dejar Tus ideas Tus hábitos Los que tienes Arrasgados En la mente Y en el corazón Para establecer Los hábitos De Dios Los hábitos De Dios Por eso Es interesante Mirar En cada uno De estos Versículos Hermano Que hemos leído Las bienaventuranzas Cada paso Importante A los cuales Dios nos quiere Llevar En un Ascenso Espiritual Hermanos Es interesante Estos pasos Para alcanzar Una vida Divina Una vida Plena Una vida Confiable Le sirvo A Dios Y soy De Él Y me Moriré Sirviéndole A Él Haciendo Haciendo Su voluntad Que terrible No hay cosa Más terrible Que habiendo Conocido La verdad Y no haberla Hecho Habiendo Conocido Una verdad Y no haberla Vivido Conocido Y no haberla Vivido No haberla Abrazado Una verdad Dejar la verdad Por abrazar La mentira Los gustos De mi carne Que nada Tienen que ver Con lo espiritual Nada Tienen que ver Por eso La palabra Dice Que Quien Tiene Dominio Hermano Domina Domina Todo su cuerpo Domina Todos Sus sentimientos Porque Tiene Dominio Propio Cuando algo Se levanta Dentro de usted El desánimo Usted lo corta Siento desánimo Pero no me quedo aquí Tú lo vas a hacer Y tú lo vas a hacer Y tú gobiernas Y tú estás al tanto Tú estás al pendiente De lo que se levanta Dentro de ti Alabanza Al nombre del Señor Por eso es la palabra Por eso Es una vida espiritual No es una vida carnal La vida carnal No necesita Hermano Esa Dale buena comida A la carne Ponla a dormir Ponla a descansar Llévala A lugares Donde ella se divierte Y ella está contenta Tampoco es feliz Porque si Le das unos 15 tacos También hay Tarde llena Paz de Cristo Hermano Lo que es En acceso Es pecado Entonces Lo que es de más Se queja Por todo Cuando le restringen Las cosas Se enoja Y sabes El pleito No es Externo Sino interno Dentro de nosotros Ahí está la batalla A veces nosotros Queremos arreglar A la gente Andas peleando Fuera Eso no Eso no lo vas A poder Arreglar Al contrario Descontrolas El pleito Lo ganas Interior Dentro De ti Ahí está Tu victoria Y Dios Y Dios Bendice A quien A quien Pelea Intentamente En la vida Espiritual Porque ese Es el pleito Hermano Ahí está La victoria O ahí está La derrota El Señor El Señor Le enseñó A los discípulos Hermano Andando Andando Con ellos Siempre Él Les enseñaba De qué manera Podían ellos Seguir adelante Y les iba a ir mejor Porque aunque ellos Estaban acostumbrados Y conocían la ley Les hacía falta Algo más Algo más Tú de nosotros No porque ya Conocemos Hermano Pues yo ya Conocí el bautismo En el nombre De Jesús Yo ya sé Yo ya sé Esto Te falta Aprender No te sientes A decir Pues ya Yo ya sé Dios tú sabes No Dios sabe Que estás alejado Dios sabe Que no estás Haciendo nada Esa es la verdad Cuando tú Te levantes Cuando a ti Te importe Tu salvación Te vas a levantar Como un poderoso Gigante Te vas a levantar En fe Te vas a levantar Con nuevas Expectativas Alabanza Al nombre Del Señor Con nuevas Expectativas No yo no me quedo Ahí Mire A ver Quédate Sin trabajar No busques Trabajo Quédate En casa No más ¿Qué va a pasar? Te van a sacar Para afuera Aunque yo Esté pagando Una casa Y que diga Yo compré Casa Si todavía No la pago Y si no pago El bill Me van a sacar Para afuera Vas de Cristo Hermano Me van a sacar Porque necesito Trabajar Para recibir Para pagar Billis Yo necesito Trabajar En la obra De Dios Porque me es conveniente Porque tengo Una salvación Que cuidar No necesito Estar haciendo Nada Yo necesito Estar en movimiento Porque tengo Una salvación Que cuidar Y si Quiere robarse El enemigo Es lo más Valioso Que tienes Y que es Lo más valioso Dijo el Señor Una alma Arrepentida Vale más Que todo El oro Del mundo Donde tiene El diablo Su mirada Y si no Te has arrepentido Pues bueno El diablo Dice no Este no me Preocupa Porque no Está arrepentido Este no Me preocupa Este lo llevo En mi moral Pero una Alma arrepentida Es una Alma que Reconoce Que hermano Que gime Por sus Pecados Que llora Que llora Que quiere Ser libre Bendito el nombre Del Señor Paso número Uno En todas Las cosas El paso Inicial Cuando habla De la humildad Bienaventurado Los pobres En espíritu Porque de ellos Es el reino De los cielos Bendito el Señor En este paso Hay un acceso Hermano Hacia caminar Paso que te lleva Hacia la vida Bienaventurados Los pobres De espíritu De espíritu De espíritu Por qué Porque ellos De ellos es el reino De los cielos Cada paso Cuando logras Darlo Te acercas Caminas Cuando no das Un paso Estás en el mismo Lugar En el mismo Lugar Un paso Es importante Porque si yo estoy Aquí Y no me muevo Un paso Hace la diferencia Ya me moví Ya si el diablo Me busca allí Ya no me encuentra Y voy dando otro Se movió de allá Y me buscó acá Ya no me halló Porque ya estoy acá Entonces Cada paso Es importante Hermano Cuesta Cuesta Ahorita ya no Lo valoras Pero si un niño Que empieza a caminar Te pudiera decir Cuánto valora Un paso pequeño Que da Te diría Cuánto Por casos Que le cuestan Raspadas Se cae Y llora Y cuando logra Caminar Yo tengo una Ñetecita Hermano Que esa Se agarra así Y luego Camina Y se agarra así Porque quiere Agarrarse de algo Y si no se agarra así Se lleva las manos Aquí Y se hace así Y se hace así Y se hace así Todavía no puede Pero quiere agarrarse De algo También nosotros Necesitamos caminar Agarrados de la mano De Dios Hermano Agarrados de la mano Del poderoso Para que no te caigas Cada paso Es importante Hermano Cuando logras Dar un Te acercas A la bendición A la salvación Si permaneces En este camino Vas a caminar Y alcanzarás La bendición De ser salvo No crea que Que ya la tenemos hecha Es una lucha Es un pleito Todavía Estamos luchando El que ya ganó La batalla Es aquel que ya está Descansando En un panteón Ese si ya Está seguro Peleó la batalla Terminó su carrera Por lo demás La está esperando Hermano Que Dios Lo levante de ahí Para darle La corona De vida Nosotros Todavía no Todavía no Cantamos Hermano Que ya la hicimos Bendito el nombre Del Señor O aquí caminamos O aquí morimos O aquí somos Bendecidos O aquí somos Robados Todo depende De nosotros Hermano Todo depende De ti Porque tienes El poder Del Espíritu Santo Tienes a Dios Contigo Pero tu decisión Cuenta Cuenta Cada paso Lo que das Como lo das Como lo damos Es importante Número dos Paso número dos Nos lleva al arrepentimiento Hermano Al lloro Al gemir Dios mío Dios mío Como Puedo quitar El pecado De mi vida Como lo puedo Eliminar Como me puedo Soltar De él El pecado No está En la ropa El pecado No está Afuera De mi carne Si así fuera Lo pudiera Lavar Lo pudiera Quitar El pecado Está dentro En mi Sentimientos En mi mente En el corazón Como pienso Que es lo que pienso Que es lo que hago Que me atormenta Como lo puedo Sacar Como lo puedo Eliminar Para yo ser Feliz Porque solo Sacando eso Puedo ser Feliz Soy libre Libre Cuando A veces El pecado El pecado Se puede Acercar A ti Pero no Se te puede Pegar Por eso Dijo el Señor Vosotros Estáis Estáis En este mundo Pero no Sois del mundo Amén Están en este mundo Pero no son Del mundo Ni las cosas Del mundo Les van a pegar Que le digo Jeremías Que ellos Se conviertan A ti Mas tú No te conviertas A ellos Ellos Nada Tienen que perder Ellos están Perdidos Pero tú Que saliste Del anonimato A la luz Tú si Tienes que perder Porque estando Luz Vuelves A las tinieblas Permites Que las tinieblas Te abracen Cuando ya una vez Conociste la luz Cuando una vez Ya fuiste limpio Lavado Con la sangre De Jesucristo Vuelves Vuelves Otra vez A la oscuridad A las tinieblas Al pecado Vuelves A ser Infeliz Otra vez Y peor Dice la palabra Entonces Tener cuidado Alabanza Al nombre Del Señor Entonces Cuando Tú y yo Reconocemos Que somos Faltos Hermano Que el pecado Hermano Se enseñorea De mí Arráncalo Cómo Cómo Haciendo Los pasos Caminando Los pasos Que el Señor Nos enseña Amén Bienaventurados Los que lloran Porque ellos Recibirán Consolación Mío El gemir Dios mío Estoy necesitado Ayúdame Tengo un tormento Ayúdame Con lloro Con lamento Hermano Y vas a recibir Consolación Esto hasta un niño Lo hace hermano Cuando un niño Quiere comer Empieza llorando Y empieza un pujido Y luego que empieza A llorar Más poquito Al último Usted lo oye Ya cuando el padre O la mamá Lo oye Es cuando ya Está desesperado Está llorando Desesperado Empezó Con poco Y le fue dando Más Y dijo No me escucha Hasta que llora Desesperadamente Así el pueblo De Dios Hermano La iglesia Debe clamar Con desespero Hermano Con lloro Gloria a Dios Con arrepentimiento En el alma Hermano Clamando Al Rey De gloria Porque solo De Él Vienen las bendiciones Solo Él Puede oírnos Solo Él Puede bendecirnos Pero que estoy Haciendo Para que Él Escuche Mi clamor Dando pasos Caminando Hermano Y llegando A los niveles A donde Dios Me quiere llevar Para darme A conocer Su voluntad Amén Cada día Dios quiere Mostrarte Enseñarte Algo Para gente Necesitada Gente Que quiere Porque a veces La gente Que no quiere Hermano Desanima Con sus hechos Con su manera De ser Desanima Si usted Supiera Por eso Es bueno Conocer Las verdades O la verdad De Dios A donde va Toda aquella Persona Que desanima A otra En vez de Animarse A sí mismo Desanima A otros Bueno es terrible Terrible La situación Pero si tú Te animas Vas a poder Animar A otros Enseñarle A otro De qué manera Puedo soltar Lo que me Agobia No hay Cosa Que Dios Que Dios No puede Hacer En tu vida Sea Enfermedad Sea Lo que sea No hay Cosa Que Él No puede Hacer Sabe Por qué No lo hace Porque todavía A nosotros Nos hace Falta Lloro Lamento Desesperación Nos hace Nos hace Falta Eso Y no Podemos Hacer Eso No Podemos Hacerlo Hay tantas Cosas Hermano Que hacer Por una Enfermedad Hermano Le digo A mis Hijos Hay que Sacar Las enfermedades De sus Casas De nuestras Vidas Sacarlas ¿Cómo? No Diciendo La enfermedad Vete No Haz algo Prepárate Con ayuno Con oración Hermano Con fe Enfrentarnos A esas Enfermedades ¿Quién Lo va a hacer? Nosotros Creyéndole Al Rey De gloria Que Él Nos va A abrir Camino Hermano En lo difícil Ahí está Él Para bendecirnos Ahí está Él Para ayudarnos Alabado Si al nombre Del Señor Nuestras vidas Serán libres Nuestros hogares Serán libres Nuestras familias Hermano Estarán felices ¿Sabe? Porque a veces Nuestros hijos No nos entienden Porque decimos Hermano Tengo un Dios Grande Alabado El nombre Del Señor Y luego Miran otra cosa En nosotros O sea que Como que Los confundimos Bueno Tienes un Dios Grande Y parece Que no tienes Dios Es de Cristo Hermanos Ser gente De convicción Que tengo Una Ferraigada Un sentimiento Aquí Dije Una cosa Y eso Voy a hacer Dije una cosa Y prometí Una cosa Y es lo que Voy a hacer No que el diablo Diga Prometiste ¿Se imagina Que daño Causa Un cristiano Un cristiano Falso Mentiroso Que por un momento Salta Brinca Y wow Gloria a Dios Y al rato Lo ves Carisbajo No cuando Estás Carisbajo Bravo Siento desánimo Pero hoy Hoy el Señor Me va a llenar Con su Espíritu Santo Me va a dar Fortaleza Porque voy a Seguir adelante Voy a Seguir adelante De esa gente Se agrada A Dios Hermano Aleluya Llorar Por lo que Me hace daño Hermano Aleluya Llorar Había una muchacha Hermano Que se iba a Casar Se iba a Casar Pero el novio De ella Se iba a Casar Con otra Y aquella Primera Le compró El vestido Entonces Como la Primera Novia No se Casó Con él Guardó El vestido Se consiguió Otra Novia Y era La muchacha Que se iba A casar Con él Entonces El hombre Guardó El vestido Que era Para Aquella Y el Vestido Se le Se le hicieron Hoyos Y ya Cuando se iba A casar Hermano Se lo lleva A la muchacha Ella se lo pone Cuando está En la ceremonia Mira que su Vestido Estaba Roto Y lloró Amargamente Esa mujer Porque Ella sabía Ella sabía Lo que valía Ella sabía Los años Que ella Se había Guardado Para su Esposo Y para Que su Esposo El que iba A ser El hombre De su Vida Le saliera Con Tremenda La situación O sea Ese vestido No representaba Lo que Ella valía Porque Ni siquiera Había sido Comprado Para ella Era un mar De lágrimas Esa muchacha Porque Ella sabía El valor Que ella Tenía Aleluya Porque Cuando hay Matrimonio Cuando la Muchacha Pide Vestido Blanco Es lo Que ella Representa Pureza No Amancillada Por Hombres No Jugada Por Hombres No Por eso Las muchachas Se deben De cuidar Que si El muchachillo Terrible Por ahí Dice Que besito Por acá Y besito Por acá El ojo Se tuerce Luego Luego Nada La muchacha Decente Debe guardarse Porque sabe Lo que Ella vale Alabanza Al nombre Del Señor Tácticas De los Sinvergüenzas Dice Me amas Y ya Cuando la Mira Que tiene Los ojos Torcidos Me amas Yes Con que me Compruebas Que me Amas Y como Ella tiene Los ojos Torcisas Con lo que Tú quieras No La muchacha Vale El muchacho Vale Los jóvenes Vale Mucho Va a llegar Guárdense Para su tiempo La iglesia Debe guardarse Para el día Del Señor El día El día Del día Grande Porque también La iglesia Puede Fornicar Mientras El Señor El Señor No viene El Señor No sé Cuando vaya A venir A lo mejor Yo ya estoy Muerto No pues Ya estás Empaquetado Ya tienes El sello Para donde Vas Ir No la cosa Es ahorita La cosa Es ahorita Cuando El muchacho No se Dejan Dañar Lo mismo En la iglesia La iglesia No debe Dejarse Dañar El que La persigue La iglesia Es el Diablo Para Dañarla Cuando Tú Sientes Algo Que no Está Bien Contigo Corre Al altar Llorando Dios Mío Mira Esto Me Siento Así Yo me Quiero Sentir Feliz Señor Quítame Esto Señor Dios Es Misericordioso Y Él Dice Que bueno Que viniste Mira Pero cuando No venimos Cuando le Dejamos Todo A Dios Tú Ay tú Señor Como aquel Que hizo Una carta Señor Necesito Esto Necesito El otro Y necesito Que me Bendigas Pero ya Y ya Estaba cansado De orar Lo pone En la cabecera De la cama Y ahora Ya nomás Llegaba Y se acostaba A dormir Y decía Señor Lee ahí Ya me voy A dormir Yo pero Tú lee Ahí La carta Que yo Te tengo Ahí Como Pues Entonces Que es el paso Número dos Corre A la presencia De Dios Porque tú Quieres ser libre Del pecado De lo que te Agobia De lo que sea Corre 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 No te quedes Ahí Ni siquiera Ni siquiera Esperes Que te digan Hermano Vengan Tú corre Abre la gente Métete adentro Lo vas a querer hacer Cuando ya no puedas Lo vamos a querer hacer Cuando ya no se pueda Ahorita puedes Ahorita se puede Paso número tres Hermano Este paso Es marcando El nacimiento De un nuevo Espíritu Y dicen Mateo 5 5 Bienaventurados Los mansos Porque ellos Recibirán La tierra Por heredad Marcando El nacimiento De un nuevo Espíritu En nosotros Marcando Esa Y dando Ese paso Marcándolo De un nuevo Nacimiento Cuando tú Vienes Al Señor Un espíritu Pacificador Que anhelas Que quieres Dejar el Pasado Atrás Y comenzar Y comenzar Una nueva Vida Ya no Con las Mismas Ideas De allá No Nuevas Ideas Viviendo Para el Señor Y no para nosotros Dependiendo En cuanto En cuanto Sea Nuestra Vida Del Señor Marcando Un pasado Y un presente Lo pecaminoso Que viví Atrás Lo dejé Atrás Hay una Línea Que en esta Nueva Etapa Tú marcas Con ese Espíritu De comienzo En tu Vida Con ese Espíritu Hermano Arrepentimiento De Mansedumbre Bienaventurados Los mansos Porque ellos Recibirán La tierra Por heredad Dios te promete Vida eterna Te promete El lugar Cuando tú Naces De nuevo Cuando tú Empiezas A avanzar En esa Vida Espiritual Hay pecado Si pero Al lado Tuyo No le Permitas Ni le des Lugar Porque te va A dañar Porque te va A hacer Sentir mal No le Permitas Eres Llamado A vivir Una vida Digna Santa Pura Sin reproche Sin acusación Y si te Acusate Porque no es Verdad Por eso Cuando te Acusan Mintiendo Gózate ¿Cuál es el Problema? Marca tú En ti mismo La diferencia No camines Porque otro Te diga Camina Por tu Propia Convicción Es que nadie Me anima Hermano Es que nadie En eso No Camina Tú Solito Dios Te va A ayudar Es más Efectivo Cuando tú Lo piensas De ti mismo Señor Yo te voy A servir Y cuando Lo cumplimos Más Efectivo A que andemos Dependiendo De alguien Si me animan Camino Si no me animan No camino Imagínese ¿Quién te anima A trabajar? Yo pudiera Decirte Pues no Vayas Pero yo Si voy Y si te digo No vayas Y me haces caso Pues te vas A arruinar La paz De Cristo Porque no Va a llegar Para solventar Los viles Por propia convicción Levantamos Aunque sean Enfermos Enfermos En casa Porque decimos Ay Es que estoy Enfermo No voy A la church Pero ¿Cuántos Podemos decir Así Del trabajo Hermano Allá Aunque sientes Que te estás Ahogando Pero ahí estás Algunos Y varios De nosotros Andamos ahí Que tundo 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 Pero andamos Trabajando Pero cuando se trata De la iglesia Estoy señor Estoy enfermo Aleluya Tú sabes 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 que Sabes que Sabes que Esto del coronavirus Yo pienso Que el señor Vino a probar La iglesia Hermano Vino a probar La iglesia A ver Que en De veras Y que no Muchos Buscaron Un pretexto Para irse De la iglesia Y no regresar Y que dice Juan Cuando se van Es que no son Tus hermanos Solo pasaron Pero se fueron Porque no son No son Cuando tú Te animas Y tienes Convicción Y sabes Que no es El grupo Si no eres Tú y el señor Tú vas A caminar Y vas A dar pasos Gigantes Y la bendición Es para ti La bendición Es para ti El cuarto paso Cuando Emanuel Este paso Significa Crecimiento Y la palabra Nos enseña En el verso 6 Bienaventurados Los que tienen Hambre Y sed De justicia Porque ellos Serán saciados De verdad Hambre Hambre Sed Hermano Cuando hay Hambre En el pueblo No importa Lo que sea Eri Ahí le va No hay Diablo Que se te acerque Cuando tú Estás decidido A morir O a vivir Cuando tú Estás decidido De verdad Porque no hay Cosa tremenda Hermano Cuando hay Una persona Decidida No, 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 no Yo determino Esto Y lo voy a hacer Y lo voy a hacer Y lo voy a lograr Porque Dios Me va a ayudar Determinado Determinado Hasta con el Señor Si me demoré Señor Pues de una vez De esto Pero que sea Tu mano Que sea tu voluntad Me muero a gusto El cabo de todo Me voy a morir Que sea tu voluntad No la enfermedad Y si es la enfermedad Levántame de aquí Determinado Porque una Una persona Indecisa Es más El problema Y el miedo Que tiene adentro Hermano No está a gusto Está inseguro No sabe lo que piensa Está No Ajusta los pensamientos A uno solo Estoy determinado Determinado Lo que sea Mire Las bandas Por favor Por favor Las bandas Hermano El crimen Organizado Recluta Jóvenes Hombres Y los Hacen tender Se sacan Se sacan Si sé Y que Y que Les manda Decir A los Demás Pues nada Que se Llegó Y no están Enfermos No están Padeciendo Nada De un Rato a otro Les llegó Su final Porque así Lo buscaron Y así Se van Y así Se han Hido Y cuantos Más Se van A seguir Yendo Determinados Determinados Por su Banda De Delincuencia De verdad Yo creo Que aquí Hay gente Determinada Gente Determinada Gente Que sabe A donde Va Gente Que sabe Que le sirve A Dios Bendito El nombre Del Señor Hermano Nos enseña Bienaventurados Los que Tienen Hambre Y Sé De Justicia Señor Estoy Cansado De Vivir Como he Vivido Creo Que hay Otra Forma Mejor De Vivir Cuando tú Esperas Por el Hambre Hermano Espiritual Y la Sé De Justicia Que tú Quieres Que Dios Haga Algo Contigo Determínate Determinémonos Son bien Somos Bienaventurados Los que Tenemos Hambre Por la Palabra Hambre Por aprender Cómo Puedo Vivir Mejor Qué Consejo Me Da Señor Para Yo Librarme De Las Acechanzas Del Enemigo Se Puede Mire Cuando Hay Gente Que No Da Pasos Hermano Oye La Palabra Oye La Palabra Pero No Hay Un Hambre Oíamos En El Sermón Pasado Hermano Tan Poderoso Era El Hombre Que Seguían Que No Les Importaba Morir Hermano De Hambre Física Porque Tenían Hambre Sede Espiritual De Conocer Cómo El Consejo De la Palabra Que Él les Daba Era Vida Para Ellos Entonces Por eso Nosotros Cuando leemos La Palabra Hermano Eso Nos Nos levanta Nos Fortalece Nos Trae A Nos Trae Conocimiento Entendimiento Para Conocer Hermano Una Verdad Que Debemos Vivir Una Realidad Gloria a Dios Mientras No No Haga Ese Esa Hambre Esa Sed No Serás Saciado Siempre Estarás Flaco Poco Conocimiento Poca Aplicación Porque No Sabes Menos Desesperarte Por Sed De Justicia Para Que Dios Se Acerque A Ti Y Te Bendiga Nunca Sentirás Si No Lo Haces Nunca Sentirás La Diferencia Siempre Tendrás Dolor Falto De Fe Viviendo Raquíticamente Con Problemas Aquí Y Allá Devastación Aquí Y Allá Un Caos Cuando Puedes Marcar Un Alto Al Devorador Al Devastador Quien Lo Va A Parar El Dios Que Te Promete Vida El Dios Que Te Promete Bendición Los Que Promete Estar Contigo Cuidar Guardarte Guiarte Él Mientras No Lo Tengamos A Él Siempre Andaremos Así El Paso Es Hermano Ten Hambre Sé De Justicia Que Dios Que Tú Busques Desesperadamente La Bendición De Dios Lo Menos Buscado Lo Menos Buscado Porque Nosotros Lo Queremos Hacer A Nuestra Manera El Pueblo De Dios Quiere Hacerlo A Su Manera Y Así No Se Va A Poder Paz De Cristo Tenemos Bendito El Señor Bienaventurados Sigue Diciendo El Quinto Paso Es Tener Misericordia Un Atributo De Dios Indicando Avance Es Avance Avanza Avancemos Porque Nos Enseña Bienaventurados Los Misericordiosos Porque Ellos Alcanzarán Misericordia Alcanzarán E Indica Caminar Avanza Avanza Porque Alcanzarás Te Queda Nada Avanza Bienaventurados Los Misericordiosos Porque Ellos Alcanzarán Misericordia La palabra Alcanzarán Quiere decir Avance Y Allá Lo Vas A Tener Si No Avanzas Nada Nada Vas A Tener Porque Si Hasta Ahorita No Has Alcanzado Nada Como Vas Alcanzar Misericordia Si No Avanzas Haciendo El Bien Vas Alcanzar Misericordia El Quinto Paso Sexto El Sexto Paso Dice Es El Pureza De Corazón Marcando Hermano Marcando El Logro De Actitudes Más Sublimes Donde Viene La Visión De Dios Tremenda Cosa Es Marcando El Logro De Actitudes Más Sublimes Donde Viene La Visión De Dios Y Nos Dice Bien Aventurados Los De Limpio Corazón Porque Ellos Verán A Dios Marcando Hermano Gloria al Señor Las Actitudes Más Sublimes Donde Viene La Visión De Dios Marcando Las Actitudes ¿Qué Actitud Tengo Hoy Cómo Me Comporto Cómo Soy Con Los Demás Para Marcar Esas Áreas En Mi Vida Donde Va A Fluir La Bendición O La Visión De Dios A Mi Vida Para Seguir Adelante Bien Aventurado Limpio Corazón Porque Ellos Mantén Tu Corazón Libre Limpio Porque Tienes La Promesa De Ver A Dios Marcando Esas Áreas En La Vida De Nosotros Hermano Donde Puede Ser Más Clara La Visión Hermano La Palabra De Dios A Mi Vida Cómo Puedo Hacerle Para Ser Mejor Aleluya Marcando Eso En Mi Vida Y Eso Lo Tengo Que Hacer Yo Y Usted También Para Alcanzar La Visión Para No Aburrirme Porque El Diablo Te Pone Un Hermano Todo Empañado Todo Aburrido Todo Sin Propósito Él Dice Que Estás Haciendo Ahí Tengo Mucho Que Darte Yo Pero Nada Nada Que Sea Duradero Nada Que Sea Para Tu Vida Espiritual Y Y Aquí Hay Hay Que Marcar Esas Areas En Nuestra Vida Donde La Visión De Dios Llegue Porque En Muchas De Las Ocasiones El Pueblo De Dios No Está Tanto Ni Marcando Esas Areas De Altura Esas Areas En Tu Vida Despojémonos De Todo Peso Que Nos Asedia Hermano Para Poder Recibir Clara La Visión De Dios A Nuestra Vida Que Quieres Que Haga Señor El Señor No Va A Decir Que Porque Todos Somos Llamados Con Un Propósito Amén Pero Si No Hay Una Visión Clara Cómo Va Hablar El Señor No Hay No Hay Esas Areas En Mi Vida Limpias Claras Donde Dios Me Donde Dios Me Puede Dirigir Porque Cómo Iré Si Él No Me Habla Si Mi Vida O Mi Mente Está Llena De Tanta Cosa Tanta Cosa Y Le Puedo Mencionar Una Por Una Muchas Cosas Pero Hay Hay que Despojarnos Que Esté Aclara Lista Para Recibir Hermano Esa Visión Que Dios Tiene Para Mí Ese Propósito Porque Yo Tengo Que Mirar A Dios Usted No Tengo Promesa Si yo Guardo Mi Corazón Limpio Yo Veré Al Señor Y Nosotros Podemos Decir Como Dicen Los Apóstoles Pues Quien Será Salvo Y Quien Mantendrá Un Corazón Limpio Bueno Mantén Las Expectativas Levantadas Estate Alerta Hermano El Corazón Limpio Cada Vez Que Vienes Aquí Es Una Bendición Porque Vienes Para Que Dios Te Te De Una Limpiada Te Quita El Polvo Que Se Te Pega En El Mundo O Que Se Nos Pega Venimos Aquí Bendito Padre Mira Aquí Está Mi Vida En Tus Manos Quítale El Polvo Quítale Lo Sucio Quítale Toda Escoria Señor Bendito El Señor Pureza De Corazón Pacificación Hermano Es Una Influencia Una Influencia Similar A Clamando O Calmando Las Tormentas Bendito El Señor Calmando Las Tormentas De La Vida Cuando Tienes O Das Ese Paso De Pacificación Y Luego Dice Dice La Escritura Bien Aventurados Los Pacificadores Porque Ellos Serán Llamados Hijos De Dios Aleluya Una Influencia Similar A la De Cristo Calmando Las Tormentas Tú eres Pacificador O Alteras El Desorden Tratas De Apagar El Fuego O Le Echas Más Para Que Crezca Ya Ves Que Ya Ves Que El Señor Siempre Siempre El Trataba De Calmar Hasta Las Tempestades Mar Quédate En Paz Viento En Paz Cuando Los Apóstoles Iban Con Él Iba Durmiendo Abajo Hasta Como Que Le Reclamaron No Miras Que No Te Das Cuenta Y Él Le Habló Al Mar Pacificador Calmando Las Tempestades Calmando Las Cosas Que Se Salen De Control Tú Eres Un Pacificador Traes Paz Contigo El Resultado De Todo Esto Es Hermano La Influencia Similar A La De Cristo Calmando Las Tormentas En La Vida Tú Eres Un Pacificador Que Si Hay Una Persona Desesperada Tú Le Llevas Una Palabra De Tranquilidad Una Palabra Segura No Te Preocupes Sabes Porque Cuando Tú Eres Pacificador Dios Respalda Tu Palabra Porque La Palabra Que Vas A Soltar Una Palabra Basada En La Palabra Él Confía De Él La Tuya Sino La Vas A Soltar Porque Tienes De Dios En Tu Vida Que Vas A Dar Y Ese Es Lo Que Va A Marcar La Diferencia Aquello Que Está Hermano Puesto Por Dios En Tu Vida Pacificador Amén Terrible Cosa Siempre Siempre Hermano Decimos Hermano Que Cuando Hay Esto Hermano No Es Fácil Por Eso La Gente Dice A poco Nomás Porque Estás En La Iglesia Y Ya Crees Tú Que Eres Esto No Es Que Las Cosas Cuestan Las Cosas Cuestan Obedecer Las Cuestan A poco No Si No Lo Puedes Lograr Hermano Metes Unos Ayunos A Tu Carne Oración A Tu Carne Hasta Que Sean Aceptadas Porque No Muchas De Las Veces No No Son Bien Aceptadas Mire Es Un Problema Ayunar Para Nuestra Carne Es Una Bendición Para Nuestra Vida Espiritual Pero Para Nuestra Carne No Es No Es Provechoso Ya sabe Que A veces Estamos Ayunando Y Luego Aquella Persona Que Nunca Te Ofrecía De Comer Hermano En Ese Momento Que Estás Ayunando Te Llega Con Algo Mira Y te Invita Y cuando Cuando No andas Ayunando Y traes Demasiada Hambre No hay A ninguno Por Ahí No Pero Cuando Andas Ayunando Te Sobra Aquello Se Lo Digo Por Experiencia Porque En Mi Trabajo Hermano Americanos Que Nunca Me Han Ofrecido Una Botella De Agua Y Cuando Ando Ando Oh No Queres Una Manzana No 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 Gracias Estoy Bien Y eso Se te Hace Más Tremendo Pero Es Más Grande La Bendición Cuando Soportas Aleluya Hermano Las Cosas Cuestan Gloria A Dios Entonces Cuando Eres Pacificador Vas Siguiendo Los Mismos Pasos Del Señor Jesucristo Porque Él No No Gusta El Desorden Ni Alterar Las Cosas Sino Paz Tranquilo Espérate Piensa Antes De Porque Ya ve Que hay Gente Que se Desespera Y Cuando Le Llega El Momento Grita Y Se Enoja Y Hasta Le Tiembla La Boca De Enojado Y Hasta Los Ojos Le Bailan Tiene Tiene Una Reacción Eso Hermano Y Fea Padre Cristo Los Labios Empiezan A Temblar Y El Ojo Empieza A Bailar Es Que Ya Se Salió De Control La Cosa No Tú Eres Pacificador Alguien Dígame Tú Eres Pacificador Gloria a Dios El Paso Número Ocho La Cima Sufrir O La Cima Del Sufrimiento Hablando En Términos Humanos Hermano Porque Cuando Tú Te Decides A Servir Al Señor Se Oye Contradictorio Pero Cuesta Servir Cuesta No es Nomás De Palabra Hermano Servir Este Hecho El Hecho Es El Que Duele El Hecho Guardarte Para Servir Guardarte Para Servir No es Fácil Cuesta Y nosotros No queremos Pagar Muchas De Las Veces El Precio De Ello Pero Si Queremos Llegar A La Cima De Un Verdadero Cristiano Es Echando Hermano Y Avanzando En Estos Pasos Y te Van A Llevar A La Cima A Ser Un Verdadero Cristiano Porque Nos Dice El Cinco Diez Bienaventurados Los Que Padecen Persecución Por Causa De La Justicia Porque De Ellos Es El Reino De Los Cielos Bienaventurados Sois Cuando Por Mi Causa Os Vituperen Y Os Persigan Y Digan Toda Clase De Mal Contra Vosotros Mintiendo Gozaos Y Alegraos Porque Vuestro Galardón Es Grande En Los Cielos Porque Así Persiguieron A Los Profetas Que Fueron Antes Que Vosotros Para Que Esta Palabra Llegara Hoy A Nosotros Hubo Hombres Que Dieron Sus Vidas Derramaron Sangre Jeremías Un Fue Aventado A Una Cisterna De Suciedad Pero Fue Un Jeremías Que Se Vantuvo Al Margen De La Voluntad Del Señor Que Hubo Un Momento Que Dijo Señor Ya No Puedo Pero Cuando Él Se Dio La Espalda Para Irse Dice Que El Señor Le Metó Un Fuego En El Corazón Y Ya No Se Pudo Ir Sino Se Dio La Vuelta Y dijo Señor Tú Puedes Más Que Yo No Puedo Irme Y Dejar Lo Que He Conocido Nomás Así Y Yo Digo Me Pongo A Pensar A Todos Aquellos Hombres Que Batallaron Que Dieron Sus Vidas Para Que Esta Palabra Llegara A Tus Manos A Las Mías Esta Palabra Tiene Sangre De Mártires De Hombres Fieles Para Que Nosotros Nomás Facilitamente Queremos Llegar Al Reino De Los Cielos Sin Pagar Un Precio No No Hermano Debemos De Caminar Luchando Obedeciendo Póngase De Pie Una De Las Cosas Más Hermanos Tremendas Jesús Pagó Un Precio Amén 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 Gracias.